Este es el concurso para dibujar, todos queremos un mundo sin pobreza, atención, ¡a pinzar! ¡Un mundo mejor! Participa en el onceavo concurso nacional de dibujo infantil y juvenil 2002 con el tema Población, Pobreza y Desarrollo. Consista las veces en el EPUD, dibujo al Consejo Estatal de Población y Autentidad o pide informes al 0155 55 59 06 45. Organizan con la posesión sobre el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Cuerpo de Tentidad.